¡Vamos, Cristóbal! ¡Vamos, vamos! ¡Tu primero, Cristóbal! ¡Gírate, gírate! ¡Aca mí Kerry, güberítos! ¡Párase, párate! ¡Aca mí Kerry, güberí, párase, párate! ¡Gírose! ¡Párase, párate! ¡Ya, Cristóbal! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Tú! ¡Ahí! ¡Sigue, sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué buena! ¡Dale, Diego! ¡Bien, bíralo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Barre, barre! ¡Gracias!